Que rabia, me da morir por esas cosas, tío Es que no tiene sentido Será un tío malísimo, seguramente Tendrá dos victorias Yo qué sé, esa bala, tío No tengo ni idea No tengo ni la menor idea Vale, limpito No tengo ni la menor idea No tengo ni la menor idea No tengo ni la menor idea ¿Qué pasa? ¿Dónde lo perdí? A ver, ¿qué hay aquí? ¡Qué control de patas! ¿Pero what are you doing, fucking Connor? Exacto. ¿Pero what are you doing? Lo tienes que decir así. ¿Pero what are you doing, fucking Connor? Silent and play. ¿Cerrojo o caza? Cerrojo, la verdad. ¿A por aquí hay alguna grieta para tomar? Voy a matar a ese y me quiero pirar, pero me... Quiero pirar rápido. ¡Vamos! Pinsa rápido y repite. Pinsa rápido y repite. Estaba comiendo la trampa, eh, pero... Justo esta zona. El men disparando arriba cuando lo tenías enfrente. Ya, pero él no lo sabía. No sé a qué estaba disparando, pero... Ha paniqueado bastante el chaval. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Sería el último minis ựzo 0 0 Jijij Joder 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 Más rápido Sí La sé Pero non lynn Per impersonal Mais Androprendio No, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer Turro fan este Pero me entra tambor Pues depende El día sinceramente Está quieto, pero no ese tío, ¿sabes? Está aprendiendo a construir, yo creo Eres muy bueno, bro Gracias Es que tío, los subfusiles La P90 está muy rota, tío Digan lo que digan Nerfén, lo que le nerfén Está muy rota, tío, un arma así Hagan lo que le hagan Esta arma va a estar rota Ahí hay un tío que le he visto saltar Qué mal tiro, tío Un poquito para la izquierda y se la comilla Tiene la altura y ya, eh, le voy a salir fuera de la zona Pero ¡K, K, 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 K ¡H, K, 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 K! ¡Suscríbete! 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 Se mueve en el último momento No, no hay nadie No se ve nadie Hola, mira, hay ya uno ahí campeando ¿Cómo te sacas tantas kills Si yo caigo en piso y salgo con 5 kills? Pues me he tirado Ahí Me he tirado ahí, eh Y la que me he tirado aquí Salió también con más o kills Me he tirado también en esto Y me iba a hacer como 20 o más Era una muy buena partida, pero he pillado Vamos a ver la premier ¿Qué es eso? Me vais a insultar por no saber qué es eso, ¿verdad? Ahora ¿Es algo del fútbol? ¿Hale? ¿Hale? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué les dice el pesado que me está difonando desde el infinito? Me da mucha miedo esta arma, eh! Me da muchísimo Es que ¿Dónde está acá, yo? ¿Está ahí? ¿En serio? ¡Auch! ¡Me he echado! ¡Me he echado! ¡Qué pesadilla! Mira, mira, mira Todo el mundo va con esa arma Es que el arma es de los camperos Tal cual Es un arma para los camperos Lo dije Yo pensé que había escuchado algo Dije que era un arma para camperos Y lo es Amigos Te he visto Te he visto Es que te he visto, ¿sabes? ¿Por qué no he jugado con otro tercio? Es obligatorio Vale, queda El último 19 me voy a hacer Kill 19 me voy a hacer No Vamos a comer No ¡Alo! ¡Crunch!